O sea, estamos exigiendo que nos den el servicio correspondiente que es. Anteriormente lo daban creo que cada siete días, ocho días, si no estoy mal, y resulta que pasa que ahora ya tenemos dos meses que no nos los dan. Durante el diálogo con Teleíslas News, el habitante del Invalcú destaca el hecho de que muchas familias viven con niños menores de edad y bebés de no muchos meses de nacidos, por lo que le es sumamente importante y necesario abastecerse de agua en sus hogares. De acuerdo con Maes, ya se han comunicado con la entidad y la respuesta no fue positiva y acertada para ellos, por lo que no levantarán el bloqueo hasta no conseguir el servicio. Necesitamos agua. El problema que tenemos nosotros en la comunidad es por agua, y hasta que no nos manden el agua no vamos a desbloquear la calle. En Viola nos dijeron que si queríamos bloquear el agua, que lo que queríamos bloquear la calle, que lo bloqueáramos porque ellos no podían hacer nada. Entonces nosotros estamos haciendo lo que es debido, que es llamar la atención porque queremos el servicio. Por su parte, la gerente de Viola, fuera de cámara, manifestó a esta casa periodística que la razón por la que el sector no cuenta con agua es porque la línea de impulsión de la planta desalinizadora de 25 aún no se le ha solucionado el problema que presenta, por lo que se ha atrasado el servicio de entrega de agua. ¡Gracias!